La luna se levanta tiento a tiento, suenan sones palmas y quedan. Un manto de cristal al firmamento, hay susurros que la noche dejan, soledad de rezo y gemillo, campanillas trinos la pena, soledad ebria de poderío, aromas de jambín y azucena. Que el mío son los aires de la Alameda, hay un lucero escondido, amaneceres surcan las estrellas. Que yo, alboreada entellada de seda, no niego que te he querido, ay Alameda, ay Alameda. Música La luna clara se tiñe de negro, de repente se hizo un silencio. Música Suplicas, temblores y requiebros, hay susurros cercos de incienso. Música 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 Y sueño con gran pasión que vives para mí, como yo vivo niña por ti. Y sueño con gran pasión que vives para mí. Porque a mí me atormenta en el alma tu fría aldad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer. Porque a mí me atormenta en el alma tu fría aldad. Y sueño con gran pasión que vives para mí, como yo vivo niña por ti. Y sueño con gran pasión que vives para mí. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.